Nuestra siguiente parada la hacemos en un municipio cuyo origen se remonta nada menos que a principios del cuarto milenio, entre el 4000 y el 3500 antes de Cristo. La presentación de este municipio, de Los Molares, en Fitur, va muy directamente relacionada con su patrimonio. Y yo tengo el gusto de ceder la palabra ahora mismo a su alcalde, don José Beira. Don José, muy buenos días. Buenos días, Pepe, gracias. Buenos días a todos y a todas los que hoy os encontráis aquí y a todos los que por redes sociales, en directo, nos estáis siguiendo en esta retransmisión, en esta puesta en valor una vez más de nuestro patrimonio en esta Feria Internacional del Turismo, en Fitur, aquí en Madrid. Buenos días a todos los que, como digo, estáis presentes, a los que en sus casas nos estáis viendo. Y para mí, como alcalde de mi pueblo, de Los Molares, es una gran satisfacción traer parte del gran patrimonio artístico-cultural del que goza mi municipio. Volvemos a traer en esta ocasión nuestro castillo del siglo XIV, pero podemos presumir de que lo presentamos reconvertido en un centro de interpretación, con ocho salas históricas en las que se recrea la historia de nuestro pueblo. Ocho salas totalmente ya equipadas y que vamos a continuar musealizando dicho centro de interpretación para que los turistas, visitantes y todo aquel que quiera venir a conocer Los Molares, pues tenga un atractivo más para volver a repetir esa visita conforme pasan los meses y los años. Además, también presentamos al mundo nuestro recién rescatado dolmen de Cañada Real, único y exclusivo en la campiña andaluza y en toda Andalucía por su gran conservación y su forma de enele. Espero que disfrutéis del vídeo que a continuación se va a proyectar, que es nuestra imagen ahora de aquí en adelante de nuestro municipio, es la imagen que presentamos en este Fitur 2022. Y espero, como digo, que disfrutéis de lo que se va a proyectar. Pero sobre todo, invitaros a que vengáis a nuestro pueblo, a que participéis de nuestra fiesta, de nuestra cultura y a que conozcáis un municipio tan especial como es Los Molares. Y antes de entrar en este vídeo, quería referirme con unas palabras en inglés, ya que estamos en una feria internacional, pues qué menos que también nos dirijamos a esos turistas de otros países. Hay que abrir la mente, hay que mirar al futuro y no solamente nos podemos quedar con el turismo nacional. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con otros países, como fue ayer en una entrevista con República Dominicana, abriendo nuestro pueblo al mundo, abriendo nuestras cabezas a otras civilizaciones, teniendo siempre proyectos de futuro, proyectos de cambio, proyectos que hagan que nuestro pueblo no se vacíe en esa España vaciada. Nosotros podemos presumir que nuestro pueblo crece, además, que tenemos un índice poblacional creciente. Y eso, pues, es un orgullo para un alcalde y para todo un pueblo que ve como la gente no solamente no se va, sino que se queda y además se queda con proyecciones de futuro. Como decía y continúo, Buenas tardes a todos los que están presentes aquí y a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Para mí, como mayor de mi ciudad, Los Molares, es una satisfacción rica de tener parte de un rica cultural que mi ciudad disfrutó. Nosotros reconocemos nuestro castillo del siglo XIV, pero no podemos pensar que esta vez, estamos convertidos en un centro de interpretación histórico con ocho ruedas totalmente renovadas, que nos llevamos a un viaje de la historia hasta el medio del siglo XX. Además, este año, estamos presentes a la guerra que recientemente rescuó Cañada Real Dolmen, unico y exclusivo en el país Andalusia, para su conservación grande durante los años y es en forma de forma. Espero que disfrutéis del video que se muestra en el below, pero, por lo tanto, invito a que vayas a visitar mi ciudad, Los Molares. Gracias. Nos encontramos en el centro de interpretación histórica del Castillo de Los Molares. Música Abarca un total de ocho salas museográficas que recogen todos los procesos históricos más importantes de esta localidad. Música En el que se remonta a la necrópolis megalítica del Dolmen del Palomar y del Dolmen de Cañada Real, que recientemente hemos rescatado. Música 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 Acontecimientos históricos que se generan desde la prehistoria durante el paso de los milenios hasta prácticamente a mediados del siglo XX, que es la última sala que está dedicada al mundo rural. Música Música En el centro de interpretación histórica del Castillo de Los Molares podréis conocer de una forma muy cercana toda su historia a través de todas las recreaciones históricas que se han hecho. Tanto maquetas, construcción de una cabaña prehistórica, como la recreación histórica de la sala de Baltasar Alcázar, como también la alta tecnología, que se ha incluido en otras salas, como la dedicada a la sala de la Feria de la Seda y María de Mendoza, con mediante proyectores láser, paneles LED, etc. Bueno, pues todo eso está ahí, en Los Molares, magnífico trabajo del que se está haciendo por la recuperación de ese patrimonio castillo, un castillo de la época medieval y el dolmen de Cañada Real. Alcalde, en la pasada edición de Fitur, que recuerdo fue hace tan solo seis meses, estábamos hablando, nos contabas, que el dolmen se encontraba en proceso de musealización. Hemos visto ahí imágenes, pero ¿cómo está ese proceso? Hola. Pues, efectivamente, hace unos meses hablábamos de ese proceso de musealización. Lo último que se ha realizado en el mes de diciembre es un proyecto de investigación acerca de las pinturas y acerca de, bueno, de la estructura de dicho dolmen. Y en este mes, o el próximo, como muy tarde, se sacará a licitación el proyecto que va de cubierta para que, bueno, pues lo primero para protegerlo de las lluvias y de las inclemencias meteorológicas y también un vallado perimetral, bueno, pues para evitar que sufra cualquier daño el dolmen. Después de esta tercera fase, por llamarlo de alguna forma, de cubierta y demás, ya se podrá visitar con asiduidad y a partir de ahí, bueno, pues ya lo que nos quedaría simplemente sería la colocación de paneles informativos y de iluminación especial, que ya sería la última fase más, pues, de musealización. Pero realmente, en cuanto se licite esta obra, que además se ejecuta en poco tiempo de plazo, yo creo que para los meses de verano el dolmen, pues, estará perfectamente accesible para cualquier persona que llegue. Por eso lo presentamos en esta edición, porque es dentro de este año en el que se va a poder visitar. Alcalde, suerte, que vaya todo muy bien. Seguimos aquí, en Fitur, recorriendo la provincia de Sevilla.